Tu presencia me asombra, sabes que no soy perfecto y sé que estás sobrando, tú estás sobrando en mí. Puedo conocerte en Dios, puedo ver quién eres tú y sé que estás sobrando, tú estás sobrando en mí. Santo y poderoso, suficiente para mí, soy un pecador y tu vida es de por mí. Santo y poderoso, suficiente para mí, ahora salvo soy, pues tu vida dice por mí, tú estás sobrando en mí. El pasado dejo atrás, tú me llamas a tu hogar y veré tu rostro, tu misericordia en mí. Ese día llegará, junto a ti podré estar y veré tu rostro, tu misericordia en mí. Santo y poderoso, suficiente para mí, soy un pecador y tu vida es de por por mí. Santo y poderoso, suficiente para mí, ahora salvo soy, pues tu vida dice por mí, tú estás sobrando en mí. El que empezó su obra en mí la terminará, el que empezó su obra en mí la terminará, el que empezó su obra en mí la terminará, el que empezó su obra en mí la terminará, el que empezó su obra en mí la terminará, el que empezó su obra en mí la terminará, el que empezó su obra en mí la terminará. Santo y poderoso, suficiente para mí, soy un pecador y tu vida es de por mí. Santo y poderoso, poderoso, suficiente para mí, soy un pecador y tu vida es de por mí, tú estás sobrando en el que empezó su obra en mí la terminará, el que empezó su obra en mí la terminará, el que empezó su obra en mí la terminará, el que empezó su obra en mí la terminará.